¡Hola, hola, muchachitos! ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¿Bien? Aquí es Delany, la maestra de español. Yo estoy muy bien, gracias. Sean bienvenidos a más una clase de español. ¡Sí, vamos adelante! En la semana pasada, nos demos continuidad a nuestro capítulo 1. Hoy es nuestra última aula sobre nuestro capítulo 1, el alfabeto en español, antes de nuestra primera avaliación. En la semana que viene, nos faremos nuestra primera avaliación del contenido. Conteúdo del capítulo 1, que nos estudamos durante todo el mes, ¿tá certo? Desde ya, yo ya peço que ustedes estejan relembrando, revendo el contenido y las actividades que ustedes ya realizaran. En todas las aulas, nos hablamos un poco sobre el uso del alfabeto, la formación de las palabras, ¿tá certo? Y es eso que va a caer en nuestra primera avaliación. En la semana que viene, a gente ya pasa todas las coordenadas para que usted esté respondiendo a su avaliación y para que usted tire ahí a su avaliación del contenido, lo que usted entendeu, comprendeo y practicó. Lembrando que hay que practicar el español, ¿sí? En su casa, con sus padres, con su familia. Hay que practicar, ¿vale? Nessa unidad, além de la formación de las palabras, ¿no? Con el uso del alfabeto, nosotros también vamos ver un poco ahí en la página 13, que es su actividad propuesta de hoy, a la cuestión del uso del nombre y del apellido. Nombre y apellido en español, ¿tá? Nombre es nombre, como a gente ya sabe, y el apellido, diferente del portugués, en español significa nuestro sobrenome. Por ejemplo, yo tengo aquí una pareja. El hombre y la mujer es cuando se casan, cuando se une en matrimonio. Entonces, nosotros tenemos Antonio González García, Antonio es su nombre, González García es su, son sus apelidos. La mujer, María Pérez Rodríguez. María es su nombre, Pérez Rodríguez son sus apelidos. Y tú, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre y cuáles son tus apelidos? Generalmente, cuando los hijos nacen, entonces el hijo terá el nombre, su nombre propio, y un apelido de su mamá, un apelido de su papá. ¿Sí? Es lo que ocurre aquí en nuestro ejemplo. O José y Carmen son hijos de Antonio y María. Entonces, ¿cómo va a ficar? José González Pérez, un apelido de su madre, González. Perdón, un apelido de su padre, González, y un apelido de su madre, Pérez. Do mismo modo, Carmen, Carmen González Pérez. Carmen es su nombre propio, González es su nombre propio, González es su nombre propio, González es su nombre propio, Pérez es su nombre propio, Pérez es su nombre de su mamá. Y así acontece con nosotros también aquí en Brasil. En nuestro sobrenome viene el nombre de nuestro padre, de nuestra madre y nuestro nombre propio. Entonces, en español, no se olvide, nombre y apellido. ¿Sí? Porque aquí ustedes van a tener una cuestión en español en la página 13, que hay que hacer nombre y apellido. No confunda apellido de español con apellido de portugués, ¿no? No, apellido en español es sobrenome. ¿Sí? ¿Vale? Adelante, muy bien. Y, juntamente con las tareas ahí del alfabeto español, nosotros tenemos ahí también la práctica de deletrear. ¿Qué es deletrear? Deletrear en español es solo letrado portugués, ¿tá? Entonces, aquí, por ejemplo, la palabra amor. ¿Cómo que yo voy deletrear en español? Y yo tengo que conocer las letras en español. Nosotros escuchamos en el CD, ¿sí? Y hablamos en las clases. No se olvide, ¿vale? Entonces, yo tengo la palabra amor. La A, la M, la O y la R. Amor. Así se deletrea la palabra amor. Y aquí yo tengo ejemplos. Mira, la maestra con su alumna. ¿Cómo se queda? ¿Cómo deletreas tu helicóptero? Ella pregunta. Ahí, ¿qué me has preguntado como lo deletreo de O? Entonces, aquí, la palabra helicóptero, ella esqueció de colocar el acento en el O, esqueció de colocar la letra P, ¿no? Observando aquí lo deletreo. Para deletrear, a gente coloca cada letrinha separadamente. Y a gente habla el nombre de la letra. La E, la L, la I. La C, la O, con acento, la tilde, la P, la T, la E, la R, la O. Então, para deletrear, eu falo cada letrinha de forma individual. Na sua atividade de hoje, também tem uma atividade de deletrear. Que você esteja bem atento. ¿Cómo se deletrea tu nombre? Por ejemplo, mi nombre es deletrea D, L, A, N, E, D, L, A, N, E. Então, para deletrear, eu tenho que hablar el nombre de cada letra individual. ¿Sí? Muy bien. Nosotros tenemos una sesión. Vamos a compartir para que nosotros reflexionemos un poquito. Mira, aquí está, página 15. C, abra el su libro en la página 15 y comienza a observar. Devemos respetar los nombres y apelidos de todos. Gente, hay nombres diferentes en todo lugar. Y hay también apelidos muy diferentes. Por ejemplo, esta familia que trae en nuestro libro. Nosotros tenemos aquí. Nosotros somos la familia Lobos. Lobos, maestra. Sí, Lobos. Es el apellido de la familia. Sí, Lobos. Entonces, es diferente. Es dos nuestros, mucho, ¿no? Pero hay que respetar. Sí, es distinto, es diferente. Pero hay que respetar. Aquí esta chica de Peru. Mira, como está la línea, línea peruana. Ella dice, mi apellido es Amarro. Es distinto, sí, diferente. Pero ella es de otro país, otra realidad y otra cultura, ¿sí? Y este tipo, de anteorros. Mira, el niño de anteorros. El niño de anteorros. ¿Tá? Él dice, yo me llamo Andrea. Andrea para niño. Sí, en Brasil es un hombre femenino. Pero hay que respetar. Pero no país dele, que es la Italia, es un nombre masculino. Es diferente. Y hay que respetar. Sí, él es un chico italiano, de otra nacionalidad. Y aquí, por último, nosotros tenemos una señora boliviana, de Bolivia. Y dice, yo me llamo Elsa. Yo me llamo Elsa. Elsa es más común, ¿no? Porque las niñas conocen a princesa Elsa igualzinho, ¿no? El nombre Elsa se pronuncia de manera diferente porque es boliviana. Pero su nombre es Elsa. El nombre de la princesa, ¿no? De la Prouse. Muy bien. Bueno, ahí está, ¿no? Nos tenemos ahí esa distinción, esa diferencia ahí entre nombres y apelidos por el mundo. Tem mucha diferencia. Y ahí nosotros tenemos que mirar y no tener prejuicios. No tener preconceitos, ¿no? Porque todo mundo es diferente mismo. Muy bien, vamos adelante. Ahora es hora de la práctica. La página 13, usted va a pegar a su actividad de la página 13. Y usted va aquí. Quase, nosotros tenemos una cuestión pessoal, donde usted va a entrevistar dos amigos, un chico y una chica. Puede ser a su familia. Y usted va a colocar nombre y apelido, ¿tá? Deles, dos chicos y dos chicas. Dos niños y dos niñas. Escribir el nombre y el apelido, ¿sí? Y hablar despacio y intentar deletrear sus nombres. Na página 14, usted tiene una actividad de escuta de CD, para usted poder escuchar el som de las palabras con la R, en español. Escucha y contesta, ¿sí? Hay que ir a escuchar. Y también continuar escuchando el vocabulario de la página 9, que es nuestro vocabulario de este mes, que es el abecedario español. El alfabeto. ¿Ok? Muy bien. Bien, niños, nos vamos ficar por aquí. Nos estamos concluindo o nosso capítulo 7. Semana que vem vamos fazer a nossa avaliação. Não se esqueça de realizar a sua atividade, tirar a foto e mandar para o meu número privado, para eu anotar a sua presença e também a sua atividade realizada, que vale ponto para a nossa primeira avaliação. Todas as atividades valem ponto. Então, esteja atento e abra sus tareas. Muy bien. Gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Adiós, niños.